El silbato más ruidoso Pequeñines Hoy es un hermoso día No se asusten por mi voz Es que ayer fui a ver a Frankity Y por alguna razón me quedé sin voz ¡Sí! ¡Te amo, Frankity! En fin, iré a hacerme un tecito ¡Ay, Lucia! ¡Ay, Lucia! ¡Ah! 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 ¡Ay, Lucia! Pequeñines ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dolores! ¡Eres insuperable! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tengo en mi voz de nuevo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 El silbato es un instrumento de viento de una nota que produce un sonido muy agudo. Existen varios tipos de silbatos. Pueden usarse para dirigir el tránsito o incluso un deporte como los referees. Cuando escuches un silbato, no te asustes. Solo sigue el ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!